Axel Martín Salomón La vida de Axel Salomón es un verdadero ejemplo. Hoy su familia celebra que pese a las dificultades que padece, el pequeño pasó a sexto año con todos los honores. A Axel los compañeros lo eligieron mejor compañero, es uno de los reconocimientos. Y el otro reconocimiento es que es escolta de la bandera. Por su esfuerzo, por su dedicación, a él le cuesta más que a otros chicos y ha logrado lo que otros chicos que no tienen la dificultad de él podrían haber logrado y con esfuerzo. Peleamos todo y cada uno, como se dice, un granito de arena, arena, y él, y él la fuerza que tiene, como verás, él, bueno, tiene mucha actividad de luna a sábado, hace quinoterapia, colegio tres veces a la semana, rehabilitación todos los días, una rehabilitación intensiva, tres horas por día. Y bueno, peleándolo ahí, acá el logro del mejor compañero, escolta de abanderados, pasando sexto grado. Bueno, son muchas, muchas emociones. Él es múltiple a tres intestinales, es el cuadro que tiene, prácticamente nació sin intestinos, de dos metros que tendría que tener, tenía 15 centímetros, funcionaba casi 7 centímetros, de eso le costó 7 operaciones, un año casi internado, comiendo por venas, un tratamiento muy, muy costoso. Y para tanta gente que pasa en esto, que somos padres especiales, y para chicos especiales se puede, se puede, y darle, darle con amor, esto se puede y mucho más.